Hola compulsivas y compulsivos, bienvenidos a mi canal, soy Luis Mario Bristilo y les doy la bienvenida a este espacio donde reseñamos libros y tratamos de transmitir la pasión y la compulsión que tenemos por ello y por las historias. Hoy vamos a reseñar, vamos a hablar de este libro Las viudas de los jueves de Claudia Piñeiro, Argentina, la autora. Esta novela podríamos decir que es una novela, según palabras de la autora, no es una novela policial, pero a medida que va avanzando la trama y van desarrollándose cómo son los personajes de la novela, termina apareciendo una novela policial. ¿Y por qué es una novela policial? Termina siendo porque bueno, aparece un crimen. Ya nomás en las primeras páginas, creo que en el primero, el segundo capítulo o el tercero, hay una, aparentemente un crimen, en donde el mismo se produce en un barrio cerrado, en un country, que se llama Altos de la Cascada. Ahí regresa una mujer, en este caso se llama Teresa Scaglia, regresa a su hogar, dentro del country, y le parece muy raro que no siente ruidos ni gochinches en lo que es la pireta de la casa. ¿Por qué? Porque los jueves, que precisamente cuando se desarrolla la acción, cuando arranca la novela, un 27 de septiembre del 2001, así lo dice claramente Claudia Piñera en su novela, ella no siente ningún barullo, ningún ruido o de que estén su esposo y sus amigos jugando a las cartas como hacen todos los jueves. Y es ahí que cuando se juntan todos los jueves, estos cuatro amigos serían, sus esposas se tienen que ir al cine. Y es de ahí que es donde surge el nombre de las viudas de los jueves. Como les decía entonces, cuando esta mujer regresa a su hogar, a su casa, tarde ya, en la madrugada tarde, ve que está todo sucio, sin limpiar, las copas en la pileta, como que han estado ahí los cuatro amigos, pero no ve a nadie. Entonces eso un poco le llama la atención. Cuando se va a acostar a dormir, no se da cuenta que en el fondo de la pileta había tres cadáveres. O sea, estaba su esposo y dos de los amigos. ¿Dónde estaba el cuarto, el cuarto amigo? Bueno, el cuarto amigo se había ido antes de esta reunión. Se había encontrado con su esposa, que es una de las que va a narrar la historia. Se llama Virginia. Virginia es una gente inmobiliaria. Y cuando ella se sorprende de verlo llegar a la casa más temprano, Virginia nos dice ahí la novela que no iba al cine porque estaban con problemas económicos y eso ya había permitido, o obligado, mejor dicho, que deje de concurrir al cine por los ajustados que estaban económicamente, a pesar de que estaban viviendo en un country. Y cuando lo interpela el esposo, lo ve muy callado, muy taciturno, no le contesta, insiste en varios momentos en tablar un diálogo con él, a ver qué pasaba, porque ese había ido antes de esta reunión de amigos, de los jueves. Cuando está tratando de interpelarlos, se escucha, esto es en la terraza de su hogar, escuchan a la distancia los ecos de una música de jazz. Creo que dice Diana Kral, que es la que está interpretando un tema de jazz. Y en un momento dado se produce el corte abrupto de la música. Y es ahí cuando Ronnie, que se llama uno de los cuatro amigos, cuando baja de la escalera, así apresuradamente, tropieza, cae y se le produce una fractura expuesta de la pierna. Ahí entonces es cuando se cruzan las imágenes con Teresa que está llegando a la casa y al día siguiente es cuando surge esta noticia, ¿no?, de los tres cadáveres en la pierna, ¿no? Y bueno, ahí es el comienzo de la novela, ¿no? Y después, automáticamente, la autora nos lleva a diez años atrás, porque la novela se sitúa en toda la década del 90. En la historia de estas cuatro familias, cómo se fueron incorporando al country, cómo fueron llegando, en resumidas cuentas, es Virginia, que es la gente inmobiliaria, la que empieza a facilitar la ubicación de los otros tres matrimonios con sus respectivas familias. Y es ahí donde empiezan a entrar esa relación de años, ¿no? Y digo esto de la época de la década del 90, porque, bueno, es una época en donde mucha gente, a raíz de la economía que se estaba desarrollando en esos tiempos, donde estaba el famoso uno a uno, bueno, mucha gente se confundió pensando de que podían tener una vida superlativa, con los autos más caros, con la mejor ropa, ser miembro de los clubes más importantes y más destacados de la alta sociedad en Buenos Aires, enviarlos a los chicos a los colegios más importantes también, bilingüe, trilingüe, de todo. Entonces, que nos va desarrollando, a través de cada uno de los personajes, que es interacción entre ellos, por supuesto, y cómo es la realidad en el país, y que va a ser muy determinante también en el porqué de las muertes, ¿no? Que así es como termina el libro. Con esto no estoy haciendo ningún spoiler, sino que se le llama, como lo vi en una entrevista de Clavio Piñero, es una novela marco. Con lo que empieza la novela es con lo que va a terminar la novela. Y en el medio, entonces, se cuenta toda la historia. Un ejemplo les doy, ¿no? Cuando uno de los matrimonios no puede tener hijos y adoptan unos chicos de corrientes, creo que eran, uno es un bebé casi, y el otro es una nena, una nena que ya es, en cierta medida, mayor, y que tiene un nombre que se llama Ramona. Y bueno, ya a ellos no les gustaba ese nombre de la mamá, no les gustaba ese nombre de Ramona, se lo cambia, y empiezan a generarse como, vamos a ver, situaciones en donde hay un cierto resquemor entre esta madre que adopta a esta chica, a esta nenita. Hay otra situación también de otro de los matrimonios, ejemplos que les doy, ¿no? Como para que puedan ustedes tener una idea de lo que era en esos momentos la sociedad argentina, ¿no? Los contrastes, ¿no? Hay otra de las protagonistas que después de una salida se le quema la remera, entonces la chica que hace la limpieza del personal doméstico siempre era como algo tácito de que le daban la ropa una vez que se cansaban los patrones de cierta vestimenta se la regalaban a su personal doméstico. Y en este caso, cuando ella pensó que se le iban a dar, que tenía esa mancha o ese agujero por el cigarrillo, resulta que el mismo grupo de mujeres de ahí del country deciden hacer como una beneficencia y venden ropa usada de ellas. Así que ella, su empleada, tiene que reunir dinero para poder comprarse esa remera que estaba, encima estaba augereada, creo que por el cigarrillo, ¿no? Por un cigarrillo, por una colilla de cigarrillo. Y, este, al final no la puede comprar porque a la hija de la patrona le gustaba esa remera para disfrazarse y no la puede comprar. Entonces, hay un montón de situaciones que nos pintan de esa sociedad, quizás ya lo dije, de Argentina, esos grandes contrastes, las apariencias en las que se incorporan a este country. En algún momento dicen también de que cuando transponen ya las barreras hacia el interior del country, es como que ya no hay más, no hay esa relación de amistades con los familiares, con todo el entorno que está en el exterior, ¿no? Todos pensándose que ahí es donde está toda la seguridad y, sin embargo, aparece este crimen triple. Así que, bueno, no los quiero entretener más. Yo después considero que es una, termina siendo para mí una novela negra porque tenemos el crimen, hay toda una, esta situación, no hay una investigación policíaca, pero sí hay una sociedad que se pinta de cuerpo entero y que puede, a través de ese desarrollo de cada personaje, podemos llegar a tener una idea aproximada del por qué las muertes al final del libro. Así que, bueno, espero que les haya gustado la reseña, les pido que me dejen un like y se suscriban a mi canal para que puedan seguir escuchando o viendo nuevas reseñas de libros. Hasta la próxima en esto que se llama ¡Gracias!